estas horas, que no es fácil. Bueno, os quería comentar un poco la valoración que hacemos de estas tres horas de reunión. Tras tres horas de reunión, hoy ha quedado claro que los intereses electoralistas están para algunos por encima de la verdad. Repito, los intereses electoralistas están para algunos por encima de la verdad. Esperemos que esto no siga siendo la tónica de esta comisión. Hemos visto, bueno, claramente que hay, no sé, la valoración es absolutamente indecente de lo que ha pasado ahí arriba y está claro que, bueno, que hay un pacto ciudadano-partido socialista, porque han votado todos juntos y estamos abiertos a todas las preguntas que nos queráis hacer. Muchas gracias. Voy a resumiros yo por mi parte lo que ha pasado. Menos mal que Podemos ha conseguido convencer y la comisión lo ha aprobado por unanimidad que ya se pidiera que viniese la documentación de los expedientes de reintegro, que son firmes, porque las propuestas del PSOE eran que primero pidiéramos al Gobierno que nos informara de qué teníamos que pedir. Pero es que no hemos conseguido fijar una fecha para el inicio siquiera de las peticiones de comparecencia. Estábamos tratando, los grupos de la oposición, de defender que iniciáramos inmediatamente el estudio de la documentación y que la recibiéramos ya y que se procediera a abrir el periodo de comparecencia, puesto que cuando en una comisión de investigación pedimos información lo hacemos a través de los documentos y de las personas. Pues no, se ha impuesto el criterio por parte del PSOE de Ciudadanos que primero venga la documentación y que después ya, según estudiamos la documentación, llamaremos a los comparecientes. Claro, no mire usted, tengo la documentación y empiezo a llamar a la gente de la Consejería de Empleo. Literalmente han dicho los diputados del PSOE que es que ellos no sabían absolutamente nada de qué iba este asunto, que no sabían de qué iba este asunto. Hombre, verá, esto es tomar el pelo de los ciudadanos, esto es una comisión de investigación de cursos de formación. Llevan las noticias cuatro años en la prensa. No te puedes presentar aquí diciendo que es que no tienes ni idea de qué va esto y necesitas toda la información. Se ha votado además, y aquí también incluyo al Partido Popular, que no haya comparecencias en periodo electoral. O sea, que la comisión no trabaja en periodo electoral. Literalmente, que el Parlamento, la comisión de investigación, se someta a los intereses electorales de los partidos. Aquí hemos estado nosotros, de Izquierda Unida, por supuesto en contra de eso. Los demás grupos lo han apoyado. No ha habido modo tampoco de que se permitiera, y aquí Ciudadanos ha tenido contradicciones internas, que se pudiera citar por segunda vez a cualquiera de los comparecientes, si a raíz de la multitud de información que vamos a recibir fuera necesario, porque alguna persona desmiente a otra, una segunda comparecencia de cualquier persona. Supongo que tendrían miedo de que citáramos a Susana dos veces. Nos imaginamos que ha sido por eso, y le hemos dicho no, es de carácter excepcional, simplemente no quedarlo cerrado. Bueno, los tiempos también creemos que son excesivamente cortos. Nos ha costado convencerle de que si hay que trabajar los viernes, se trabaja los viernes, en principio no quería nadie. Y ha quedado acotado, por supuesto, el voto ponderado, que en este caso destruye básicamente la utilidad de la comisión. Por costumbre parlamentaria, bueno, pues mire usted, por costumbre parlamentaria, pero en este caso es el partido del Gobierno el que tiene el mayor voto ponderado y el que va a defender una posición junto con Ciudadanos, con el que tiene un pacto de gobierno que va a ser contrario a los intereses de la comisión. Si vamos a empezar así, pues no sigamos con la comisión. Si me vas a hacer cenar todo, se había propuesto por otros grupos la posibilidad de que, mediante la proposición de dos grupos, se adoptara la comparecencia de quien fuera. Es decir, si hay dos grupos que piden información, como se hacen otras técnicas y trabajos parlamentarios, pues ya se entra y se pide. Y no ha sido posible. No ha sido posible porque, normalmente, Ciudadanos y PSOE, pues no lo han consentido. En definitiva, vamos a tener bastantes problemas para avanzar en la comisión. Esperemos que, por ahora, el trabajo de Podemos creemos que está bien enfocado. Insisto, nos han dicho que sí a la primera petición ya mañana por parte de la Cámara de la documentación, que sabemos que es irregular, porque los mismos consejeros lo han manifestado aquí en el Parlamento. Y hemos propuesto un problema de tipo legal y es que también, por disposiciones de resoluciones de este Parlamento, se comunica a los superiores de los funcionarios que van a ser llamados. Claro, aquí tenemos el siguiente problema. Aquí tenemos a casi todos los jefes de servicio, a casi todos los directores generales imputados. Comunicarle a un imputado en una causa judicial que vas a llamar a su subordinado origina un problema jurídico bastante importante, porque imaginemos que yo soy el imputado y sé que van a citar a la comisión de investigación directamente y me lo informan a mí, a mi inferior. Voy a presionarle, voy a tratar de seguramente influir en su comparecencia y en sus declaraciones. Hemos tratado de que eso se cambiara. Efectivamente, la comisión necesita actuar con cierta reserva y una de ellas debería de haber sido esa. Se nos ha dicho que no, es que esto se va a saber por la prensa. Hombre, verás, si trato de citar a un funcionario y protegerlo, trataremos todos por el interés de la comisión que solo lo sepa ese funcionario y que venga aquí ese día y que venga libre y sin presiones. Si vamos a publicarlo y además se lo vamos a comunicar a sus jefes, que, insisto, la mayoría de los jefes de servicio en esta materia y de los directores generales están imputados, pues vamos a originar un problema innecesariamente, pero tampoco se ha aceptado esta propuesta. ¿Alguna cosa más? Y luego pediros disculpas porque hemos preguntado efectivamente que quién había prohibido que subieran los medios. Hemos intentado también que las comisiones, por el número de comparecientes y de personas que van a asistir, se celebraran en la sala de usos múltiples, que además tiene una circunstancia en este Parlamento especial, y es que no hay manera de evitar a la prensa si vas a la sala de usos múltiples. Digamos que todo el mundo sería visto por la prensa y tampoco nos mandan a la sala de comisiones una. En principio, veremos cómo no cabremos y tendremos efectivamente que terminar en la sala de usos múltiples para algunas comparecencias. E insisto, no sabemos, el presidente de la comisión ha negado que fuera él el que hubiera impedido a la prensa que subiera. No hemos entendido porque lo que vosotros llamáis un mudo era lo normal, ¿no? Por lo menos grabarnos mientras entramos y que se sepa que la comisión se está reuniendo. Tampoco se ha aprobado la propuesta de Podemos de que se informara a los medios puntualmente cada semana de la marcha de los trabajos de la comisión. Bueno, pues, aunque sea informar de que no estamos haciendo nada o que no tenemos avance, nos parece lo correcto. Si he entendido bien, la comisión va a funcionar tres días a la semana, lunes, martes, viernes. No. La comisión funcionará los martes de diez a dos y media. Y, si es necesario, se han habilitado los lunes, si fuera necesario, y se han habilitado los días del mes de enero, que es Inabel. Y, si fuera más necesario, se habilitarían, en su caso, excepcionalmente, pero no se ha acordado, está contemplado como posible, los viernes. Exactamente igual que en el pleno. Cuando Ciudadanos y PSOE se unen, tienen mayoría absoluta y las decisiones… No, 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 es voto ponderado, o sea, se refleja lo que hay en el pleno, 55 o 54, me parece. Claro, pero siempre que voten juntos las propuestas de los otros tres grupos… A pesar de que han sido propuestas muy razonables y orientadas todas ellas a que la comisión funcione y sea eficaz, se ha acordado en principio que los trabajos se desarrollaron durante el siguiente periodo de sesiones y, si es necesario, se prorrogará, esperemos que no, que podamos terminar la comisión antes del verano. Y lo más importante es eso, que, bueno, que llegará el día 1, 2, 3 de diciembre y no habrá comisión de investigación, porque hay elecciones, con la ilusión que teníamos con nosotros, de que doña Susana declarará tu broma en ese periodo. Por lo que ha ocurrido hoy, ¿tienen la percepción, que ya apuntaron en su día, o la comprobación, no sé cómo llamarlo, de que todo está preparado, todo está acordado? Nos ha parecido que sí, que había bastante acuerdo, que aunque se ha propuesto todo como una forma de consenso, hombre, pues es evidente que hemos estado tres horas porque no había consenso y porque lo que estaba proponiéndose no nos ha gustado. A pesar de ello, hemos conseguido adelantar varias cosas del plan inicial. Es decir, si dejamos que las propuestas iniciales hubieran prosperado, no hubiéramos empezado a trabajar en la comisión, probablemente hasta finales de noviembre simplemente empezar a trabajar. Pero no. O sea, el martes que viene es fin de plazo para pedir documentación extra, porque, insisto, gracias a Podemos, por lo menos por unanimidad, hemos acordado que traigan ya en diez días todos los expedientes de reintegro que estén firmes en la consejería. Y a partir de ahí, insisto, no hemos cerrado fecha ni siquiera para proponer las comparecencias. No nos han dejado. Es asombroso. Gracias. Gracias. Gracias.